Música Y aparece Oscar Jiménez Y le quita esa anotación a Chucky Lozano Que quería ser su tercero ¿Quién será el guapo que impacte el balón? Viene Rodríguez Cabezas Extraordinario Monumental Lancero del Tiburón Rojo Evitando el gol del empate Fue Jonathan Rodríguez Con la posta interna del botín derecho Ar, Cristaldo Sirvió Benítez ¡Qué rol! Extraordinaria La pasada de Marquero El titulito Aladio Salgo a Pumas Es una realidad que el equipo se vencedor Una victoria muy importante Pero yo los dos hebe Aquí la tiene Dairro ¡Qué bien Campestrini! Campestrini le roba la gloria del empate a Dairro Moreno Lava su error el guardamete argentino Como segundo con tensión El saca de esquina en corto Sánchez la tiene Servicio ¡Remote! En el fondo extraordinario Agustín Marchezín Marchezín se está diciendo Héroe Ya ganó Adrián Pero quien está dentro del área ¡Benítez! ¡Atacabó de Marquero! Lentamente la pelota Se abomaba Por este segundo palo Pero caramba Fijo de Inge quizás Tiene un caso dentro del área ¡Algo disparó! ¡El jugado de Carlos! ¡El balón en el poste! ¡En una gran jugada de Carlos! ¡Gináculo! ¡Tiro! ¡Controla! ¡Se la acomoda! ¡Le pega! ¡El balón da en el poste! Cuando ya había superado a Baromero Que le parece toño Y alcanza a tocar Los camoteros de Puebla Hay su presentación en casa ¡Mierde Pérez! ¡Mierde Pérez! ¡Julio César Puch! ¡El divante! ¡Noshecientos al divante! ¡La pelota queda ahí! ¡Y no hay gol! ¡Por falta en el tiburón rosa! ¡Increíble! ¡Parecía el segundo! ¡Julio César Puch! ¡Le toca de manera reemplazada! ¡El cerito Juan David Cero! ¡No se presta con eso! ¡Este que hace! ¡No se le da玩 adoptando! ¡Ch�á puch!